¿Es posible que Pep Guardiola sea el nuevo técnico de la Juventus? Hoy lo analizamos en este Preguntas y Respuestas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, fuerza. Soy Calcio. Vamos a hablar, José, por fin del tema del momento, del tema de la última semana, del tema de que todo el mundo nos pregunta, porque tenemos varias personas preguntándonos por este tema. Guardiola, a la Juventus en un nuevo domingo. Se nos acaba poco a poco el mes de febrero, es cierto. Pero eso significa ya que hemos empezado con la Champions, hemos empezado con la Europa League. Buenas noticias. A mí esta es la parte de la temporada que me gusta, no sé, así de todo. Exacto. Y yo creo que tendremos un poquito una pregunta que normal que se esté formulando. Yo creo que esa noticia de que el Manchester City, pues ahora mismo, no tenga... Aunque no está confirmado, porque falta recursos, pero bueno. Y que sobre todo se decía que se había filtrado, que se había anunciado. Entonces falta eso, pero bueno. Y que Guardiola, pues es personalmente el mejor entrenador del mundo, entonces... A ver, está en el aire. Eso está en el aire porque hay rumores que dicen que se va a ir Guardiola, hay rumores que dicen que se van a ir muchos jugadores, hay otros rumores que dicen que se va a quedar Guardiola pese a que pase esto. No tenemos ni idea, veremos qué es lo que pasa. En Italia de momento no se dice nada. Lo que se transmite desde la Juventus es que confían en Mauricio Sarri. Dicho esto, tenemos pregunta de Brian Vázquez y de Diego González que nos hablan sobre Guardiola. Con los rumores de Guardiola llegando a Juve este verano, ¿qué jugadores creen que salgan por no encajar con el estilo de Guardiola y quiénes podrían llegar a la Juventus? Hay mucha gente, de hecho, que nos ha preguntado, nos ha afirmado que si llega Guardiola se va Cristiano y Cristiano no encaja con Guardiola. Yo creo que es un error afirmar esto. No tiene por qué ser... No tiene por qué ser... Exactamente, no tiene por qué ocurrir. De hecho, estamos viendo cada vez a un Cristiano que juega... Es mucho más asociativo y es un jugador muy completo. Sí, es que parecía que los años le iban centrando y que iba, al fin y al cabo, a acabarse poco a poco, pero es que da la impresión de que va otra vez hacia arriba, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que creo que se puede encajar, por ejemplo, jugadores que se puedan ir a Matuidi. Sabía que ibas a decir. El primerito. Al Matuidi. Matuidi, seguro. Que tiene dos tablas en los pies. Exacto. Sí, y de Siglio. Bueno, de Siglio. No, pero cuidado, cerrando la defensa de tres y por la izquierda, Alessandro Massa de la mano. Sí, sí, sí. Dybala creo que sería un jugador muy importante. Ben Tankur, creo que es modelable, no es solo un jugador físico. Pjanic, bueno, sería el más... Yo creo que el más reforzado. Y en la parte de arriba, Cristiano. ¿Y por qué no Higuaín? ¿Por qué no Douglas Costa? No sé si haciendo de Sterling, no lo sé. Depende de... De que le permitan las lesiones ser un jugador que pueda parecerse a Sterling. Yo creo que además también los defensas son jugadores con buena salida de balón. Tanto Benucci como de Elite. Y yo creo que le podría venir bien a ambos jugadores en la llegada de Guardiola. Y tengo dudas, por ejemplo, sobre todo, si sería capaz de recuperar a Bernadeschi. ¿Qué pasaría con Higuaín? Sí, eso estaría más difícil. Pero claro, aquí tenemos que tener una cosa en cuenta. Y es el tema económico de la Juventus. Ya es un equipo que sufre para llegar a final de temporada cumpliendo el equilibrio que, de hecho, con el tema de Cristiano ya condiciona todo. Al final un jugador que cobra tanto dinero te condiciona totalmente la organización de tu plantilla. Y si llega Guardiola, Guardiola no cobra los 5 millones de euros por temporada que cobra Ser. Exacto. Cobra mucho más. Y no solo eso, sino que además quiere fichar a Pogba, que es lo que se dice. Entonces, para Pogba habría que vender a un jugador muy importante, que yo sigo preguntándome qué jugador importante habría que vender. Y con Guardiola ya no sé, yo creo que habría que vender medio equipo entonces. Sí, sí, yo creo que había muchos cambios. Creo que igualmente vamos a ver cambios este verano, pase lo que pase. Se hablaba también de que podría traerse a Heroic Sané, a la Juventus. ¿No te convence demasiado? Hombre, sí, pero el tema económico ya está. Sí, al final es que... Pero me pregunto las costas porque yo siempre quiero lo que es malo conocido... No, lo bueno conocido... No, lo malo... Yo creo que es lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, yo creo que también. Creo, o sea, yo... Creo que no lo dejan en Comité y se ver cuál es el correcto. Pero sí, yo creo que es así, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Exacto, pues yo me quedo con Douglas Costa por eso. Pues parece bien. Además que Sané no ha demostrado de ser un jugador tampoco de hierro. También se ha lesionado. Pero bueno, veremos qué pasa con los próximos meses. Veremos cómo funciona el equipo de Sarri en las competiciones que le quedan, si se gana mantenerse al frente del equipo o si en cambio tiene que buscarse a la Juventus un nuevo técnico para la temporada que viene. Pregunta de Vicente Zamora. Si la Lacho no sale campeona, ¿creen que se va a desmantelar el equipo o se quedarán para disputar la Champions? Yo tengo muy claro aquí. Sí, yo también. Es que al final el objetivo de la Lacho nunca fue pelear el Scudetto. Era clasificar a la Champions. Entonces han hecho un equipo para clasificarse a la Champions y obviamente si lo consiguen esos jugadores que estaban igual se va alguno. Es obvio, si llega una oferta de 100 millones de euros por Milinkovic Savic, que es lo que pide Claudio Lotito, pues se irá. No, pero dice que de 100 no ha llegado. Y que ha dicho que no, porque parecía que era de la Juventus en su día. No, le cae bien. Esperamos, yo creo que se quedan. Si no se han ido jugadores, estos jugadores, cuando, por ejemplo, Luis Alberto viene hace una gran temporada como media punta, como enganche, y perfectamente se podría haber ido. Y aún así se queda. Milinkovic Savic llegaron a oferta de 100 millones por lo que dice Lotito y también se queda. Y no se habían clasificado a Champions y es que no estaban peleando por el Scudetto. Ahora ilusiona. Y consiguieron mantener a Inzaghi este verano. Me acuerdo que sonó incluso para la Juventus. Era el plan A. Dicen que era el plan A de la Juventus. Y Lotito consiguió renovarlo y convencerle de que este proyecto iba a ser bueno. Y fijaos, si es bueno, porque le está saliendo muy bien a la Lacho. Así que no creemos ni mucho menos que lo vayan a desmantelar. La siguiente pregunta es de Diego González que nos pregunta ¿Cuál creéis que sería el complemento perfecto para Ismael Benazer? ¿Si lo tiene ya el Milan en plantilla o habría que ir al Mercado? ¿Tú tienes una opción que ya está en plantilla? Sí, a mí me gusta mucho Krunic. Creo que podremos probarle en el sitio de Kessier porque además de que es un jugador muy trabajador que puede ser el sustituto perfecto en este tema de Kessier, encima tiene un buen toque de balón. Por tanto, al jugar al lado de Benazer y que además han jugado juntos mucho tiempo entonces entienden a la perfección me gustaría como opción para que jugara hasta el final de temporada y luego estoy más por tu partido de los nombres que vas a dar para la temporada que viene. A ver, es obvio que Sandro Tonali es la imagen o el jugador ideal que todo el mundo llevaría a cualquier equipo. Yo creo que ahora mismo no tiene ningún mérito que digamos esto. Es obvio que sería el fichaje ideal pero a mí me gustaría en otros. Había apuntado Sander Berge el jugador que pichó el Sheffield que creo que hubiera sido un buen fichaje en el caso de no match hasta el Sheffield. Estuvo más rápido el equipo de la Premier me gustaba mucho el ex del Genk y tengo dos uruguayos apuntados. Uno es Naitán Nández que sí que creo que no es ese perfil de jugador pues le estamos viendo mucho más cayendo a banda un jugador más como interior que como... El que sí de antes. Sí, caía a banda hasta que le han cortado las alas. Más que como medio centro posicional que parece que no es su sitio. Pero Mauro Arambarri Arambarri el jugador del Getafe uff, muy bueno. Yo creo que se podría complementar muy bien un jugador ahí que meta caña al equipo que sea muy duro de sobrepasar. Y que ha jugado en este sistema que está jugando en el Getafe en un 4-4-2. Me gustaría y no sé qué cálculo la tiene pero no creo que sea demasiado alta. No es la de Gené ni mucho menos que son 40 millones de euros. Así que yo creo que podría ser asequible para un equipo como el Milan que al final... A mí me hubiese gustado Torreira si no hubiese llegado así importante para... Bueno, viendo drama que es el Arsenal igual vuelva a caer otra vez. En verano. Pregunta de Enrique Arauz sobre Serie B. Nos preguntaba qué futbolistas de Serie B tienen nivel para jugar en la máxima categoría del fútbol italiano. Saludos desde México. Hicimos un vídeo recordaréis al principio de año que dijimos muchos jugadores de Serie B jugadores de Serie A jóvenes eran sub-23 todos creo recordar que creíamos que le iban a petar este año 2020. Algunos lo están haciendo otros no tanto pero hay dos jugadores más veteranos que queremos apuntar. Por un lado Pietro Yemelo jugador del Perugia que es el máximo golador de la categoría ex de la Fiore ex del Sassuolo que en su día costó bastante dinero pero que no ha terminado de triunfar en la élite pero que lleva 17 goles esta temporada. Es cierto que no le vale para que el Perugia esté activado pero bueno ha ido por el Benevento así que igual lo vemos sí o sí el año que viene en Serie A el Benevento para que pueda subir. Yo creo que está ganando prácticamente muchas opciones y que sobre todo el Benevento pues tener otro goleador y que no es lo mismo ser sí que es verdad que a todos les gustaría ser titulares en Serie A pero yo creo que de Serie B a ser suplente en Serie A tampoco sería una mala opción para él y que el Benevento veremos a ver con quién quiere ir a la delantera a la Serie A estamos hablando de que va a subir pero es que parece prácticamente claro que vaya a subir. Sí, luego habrá que ver también qué es capaz de hacer el año que viene hay mucha gente que nos está preguntando si va a subir y va a pegársela como aquel año que estuvo que bajó bueno, veremos veremos qué es capaz de hacer el equipo de Inchagi y luego hay un jugador del Benevento precisamente que es Nicolás Viola que tiene una zurda increíble es uno de los mejores jugadores de la Serie A nuestro amigo Joel Sierra le encanta y podéis ir a su Twitter a ver referencias sobre él que puso hace poquito una serie de vídeos sobre su estilo de juego y es uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de este Benevento y luego hay chavales sí hay chavales que hay que tener en cuenta sobre todo si jugáis al Fútbol Manager si jugáis al FIFA si jugáis al PES hay chavales que podemos apuntar Andreu Gravilón que estuvo entre Inter y Sasuro de hecho no sé dónde está ahora mismo no sé si sigue perteneciendo al Inter o pertenece al Sasuro no sé qué pasó con él pero está haciendo en el Ascoli yo seguro también en el Ascoli está Gianluca Scamata que nos gusta mucho no termina de dar el salto sí también salís en Serie B para hablar de él en Serie A sí y se habló en invierno de que el Benfica había hecho una oferta incluso de 20 millones de euros sí sí el subjetivo de de RDT RDT sí pero al final no llegó jugadores como Manuel Viñato que está pichado por el Boloña que seguramente el año que viene lo veamos con algunos minutos David Fratesi que está en el Empoli Simón Prukovski que yo quería ver algo más con la Fiorentina pero también está en el Empoli Genaro Tutti ¿no? y el diquísimo chaval del Napoli que está jugando muy bien se ha llegado a ir al Empoli también está jugando muy bien este inicio de 2020 pero en general hay muchos jugadores que llaman la atención y que seguramente al final pues si fichas de Serie B fichas barato o más barato que fichar jugadores de fuera y que sabes que conocen Italia así que nos gustan última pregunta Starboy sobre la Roma habla de la partida de Florencia hasta junio ¿cuál creen que será el futuro gran ídolo de la Roma? claro que me queda que por el momento Seco y Kolarov son figuras icónicas para la Loba pero ustedes ¿a quién ven como los futuros Totti y De Rossi? es complicado porque los dos nombres que nos han puesto pero yo creo que hablábamos de que yo creo que Nicolo Zanielo es el gran estandarte de este proyecto y es un jugador que tiene carisma además yo creo que fuera de los terrenos de juego también tiene una situación un comportamiento que da partido a esto y que sobre todo puede ser un jugador muy importante y yo te voy a traer otro nombre a mí me gustaría mucho que Mancini lo fuera creo que es un jugador que con la agresividad del carácter que tiene puede llegar a serlo sí puede hacer cargar el de Roma sin duda alguna ha llegado muy joven Chaniolo yo creo que es indiscutible también yo añadiría Lorenzo Pellegrini que es de la casa es un jugador romano en sí y de hecho cuando se marcha de Rossi deja como hacen preguntas quién va a ser el siguiente de Rossi quién va a ser el siguiente Totti y habla de Florenzi en su día y del propio Lorenzo Pellegrini como jugadores de Roma que sienten el romanismo desde pequeños así que creen que van a ser el futuro del equipo así que veremos si son capaces de ello nos gustaría mucho porque al final son jugadores jóvenes que están llamando a la puerta ojalá Chaniolo se recupere todo tipo de lesiones pues sí ojalá ojalá y bueno José hasta aquí nuestro vídeo que la gente nos deje aquí debajo preguntas para el próximo domingo porque este domingo tenemos muchas muchas cosas tenemos Champions con el Napoli y con la Juventus a ver qué es lo que pasa tenemos la vuelta de la Europa League yo creo que pueden pasar muchas cositas pues sí va a ser una semana muy cargada como la anterior así que ya sabéis dejadnos vuestras preguntas aquí debajo suscribiros al canal activad la campanita y darle like a este vídeo a este vídeo